5.770 y 4 Vayihí Metushela Empezamos el año con Metushela Metushela era el hombre registrado en la Torah su edad que más años vivió puede haber otros que vivieron más que él pero no está registrado Metushelach en que la Torah registra su edad su fecha de nacimiento y su fecha que falleció es el hombre que más años vivió en el universo Bayehí Metushelach vivió Metushelach Shevaushmonim Umeat Shana 187 años y a los 187 años tuvo a su hijo el famoso Lemech Bayehí Metushelach después que nació Lemech vivió Metushelach Shevaushmonim Shana Ushvameot Shana 872 años y tuvo muchos hijos y hijas durante esos años ¿Cuánto fue el total de la vida de Metushelach? Bayehííu Yemeh Metushelach significa que tiene larga vida multiplíquenlo en 10 veces más eso fue eso fue la vida de Metushelach tuvo una vida muy larga dice nuestro Jajamim Metushelach era un hombre tzadik era un hombre justo y era un hombre bueno y Dios no quiso que viera sufrimiento en su vida por eso el diluvio ocurrió justo terminando el Shiba de su fallecimiento el día del Shiba le hicieron la Mishmarah terminando la Mishmarah empezó la lluvia de Mapul porque Dios no quiso que este hombre sufra lo más poquito nada y que se le hagan su cuestión su cabot como debe ser después de los 7 días después que terminó todo empezó el diluvio de aquí nos enseña nuestro Jajamim un tzadik puede proteger la generación completa y cuando un tzadik está en vida la generación está protegida el mundo entero puede recibir protección de un tzadik que vive en él por eso es tan importante la vida de los tzadikinos entre nosotros y cuando ocurre que un tzadik se enferma ustedes verán que todo el mundo haciendo tefilot tajanunim plegarias como ocurrió hoy en Israel que qué pasó hoy y en una noticia que repito hoy día Yosef Shilita está enfermo en una situación crítica que está respirando necesita una cámara de oxígeno y no está bien el corazón no está bien el riñón está en una situación crítica de salud el mundo entero empezó con tefilot pararon todas las fiestas de Sukkot todas las celebraciones de Reta Shoeba todas las simjadas de Sukkot la frenaron y se pusieron a decir tefilot en el cóter me dijeron miles de personas haciéndote ilim por él pero qué pasó un señor con 93 años cuál es el problema cuál es el susto señor tiene 93 años vivió una buena vida hizo todo lo que hizo su vida y por qué vamos a estar ahorita porque estamos preocupados no por él por nosotros por la generación cuando una generación tiene un tzaddik dentro de ella tenemos como cierta protección Dios no va a mandar un desastre para no hacer sufrir a ese tzaddik para que él no la pase mal no pase un disgusto pero cuando él está nos empezamos a preocupar por nosotros y pidimos a Shem que le alargue su vida y que le dé salud porque queremos que la generación entera tenga ese sejuz de tener un tzaddik dentro de ella y eso implica cualquier situación que uno tiene un tzaddik tiene una persona buena en la ciudad uno bueno puede salvar un país entero un tzaddik en un país puede proteger el país entero y un tzaddik en el mundo puede proteger el mundo entero como dice la diaparaz sobre Rav Shimon Bar Yochai que en la vida entera de Rav Shimon Bar Yochai jamás se vio un arco iris jamás hubo una tragedia mayor en el mundo porque él protegía el mundo entero todo el planeta tierra un hombre con su tzaddik ojalá lleguemos a estos niveles de poder proteger la generación pero eso era la vida de Metushelas Metushelas era un hombre y por el tejut de él Dios dejó de mandar el diluvio así igual uno tiene que creer en la fuerza de la Torah cuando yo veo una ciudad que tiene personas estudiando Torah gente sentada estudiando Torah es una protección para la ciudad es una ayuda para la ciudad dice la diaparaz una ciudad que no tiene Azarat Patlanim mejor no vivas ahí una ciudad que no tiene 10 hombres que no trabajan que se ocupan de la Torah que se ocupan de la comunidad de enseñar el Torah a la Keilah no vivas en esa ciudad pero para qué hace falta 10 con un rabino suficiente no hace falta 10 personas estudiando Torah para que tengas el jud de la Torah y esa era la importancia de la Torah en la ciudad dice la Gemara en Sanedrín ¿Quién es un apicorós? no sé si escucharon de esa palabra apicorós apicorós es una persona que es rebelde que no cree ¿Quién es el que no cree? responde la Gemara el que dice para qué nos sirven los rabinos se sientan estudian para ellos estudian todo el día ¿y para qué nos sirve a nosotros? ¿qué nos da eso a nosotros? esa era apicorós ¿por qué? porque no cree en la fuerza de la Torah y en la mitzvot no cree en el dejut que la Torah puede proteger una generación apicorós para que vean ustedes la importancia de la Torah y como vemos en Metushelach un hombre tzadik Dios no le quitó ni un día de vida y más esperó siete días después que falleció para mandar el diluvio al mundo ni Noah Noah el hombre tzadik Noah no pudo proteger la generación ¿por qué? porque con él en vida Dios mandó el diluvio pero Metushelach sí pudo proteger la generación de Metushelach y el diluvio entero lo frenó Noah no lo pudo frenar Dios mandó el diluvio estando Noah pero Metushelach pudo frenar y proteger el holam entero este es el Zerchut de la Torah el hijo de Metushelach se llamaba Leme ¿cuántos años vivió Leme 182 años le nació un hijo ¿cómo le llamó a su hijo? vaikra echemo Noah aquí está Noah le llamó a su hijo Noah Lemur diciendo de este hijo yena hamenu mima hazenu hume y sebon y adenu mina adamá asher eiradá Hashem este hombre Noah nos va a consolar nos va a dar consuelos de los de la maldición que Dios puso a la tierra ¿por qué? porque Dios puso una maldición a la tierra ¿qué maldición le puso? puso una maldición a la tierra vas a sembrar trigo y te van a crecer espinas van a crecer plantas silvestres que no son comestibles y tú siembras una cosa y sale otra cosa un desastre y eso esa maldición existió hasta el tiempo de vida de Noah pero en el momento que nació Noah paró esa maldición y empezó a crecer ¿qué? trigo siembra trigo y crece trigo como es hasta hoy en día y ¿qué pasó del hecho que nació Noah de este y en Ahamero y Mahasero lo va a consolar y bueno y entonces ¿cómo él sabía cuando nació que Noah iba a causar esa bendición? ¿cómo él tuvo ese conocimiento de esa sabiduría? explica Rebeno Abraham y Benedra que tenía profecía y cuando vio el nacimiento de Noah con su profecía supo que ese hombre va a salvar la generación y gracias a ese hombre la tierra va a parar de traer su maldición y va a empezar a hacer bendición y a crecer lo que uno siembra y uno se pone a pensar ¿y por qué tuvo ese sejud Noah más que otros? ¿por qué el sejud de él que pudo parar la maldición de la tierra? explícanos a Jamin es la misma idea de Abraham Yitzhak Riyakov Ahut A Meshulash Lobi Meray Natek Puede haber una persona que él estudie Torah ok estudiante de Torah tiene X zehud mérito su hijo estudia Torah tiene doble mérito cuando su nieto también estudia Torah ya es otra cosa ya entra en Aput Meshulash la tercera generación en Torah tres generaciones en Torah lo Bime tiene un poder tiene un poder muy fuerte es una cuerda trenzada es potente fuerte y eso no se rompe fácil Abraham Avinu todavía no estábamos seguros le salió un hijo como qué como Ishmael no no estábamos seguros todavía ahí está que le salió un hijo como bien como el famoso Aizam cuando nació Yaacob Avinu tercera generación en Torah Lobi Meray Natek doce tribus todos Tzadik y una hija Dinah que también era buena como tuvo tres generaciones igual pasó con Metushelah era Tzadik el hijo de Metushelah quien es Lemej era tenía Nabí dice Rabenu Abraham y Ben Ezra cuando nació Noah era tercera o cuarta generación lo único que el padre de Metushelah aunque también era Tzadik él subió a los Shammai por eso no entraba en el cálculo pero Noah que entraba en el cálculo y era el tercer Tzadik dice Lemej de este hijo nos va a terminar la maldición va a resolver el problema y por eso les dije hace uno que uno se preocupa estudiar Torah su hijo estudia Torah y el nieto también hay que preocuparse por el nieto que estudia Torah y el abuelo tiene que preocuparse por su nieto también que estudia Torah y llevarlo a la yeshiva para que estudia Torah no es suficiente que llevó a su hijo tiene que llevar también a quien al nieto también porque la tercera generación es la que da la garantía y por eso dice nuestro jajamim que ellos este hombre supo ver y tuvo la seguridad este hombre va a ser para nosotros Noah nos va a consolar pero hay otra explicación hay otra explicación que dice también Rabenu Abraham y Benesra que esta gente era tan sabia y tan conocedora que podían ver un bebé y de ver el bebé podían conocer sus cualidades y ver lo que va a salir y cuando ellos nombraban un niño recién nacido no lo nombraban así nomás por decir Abraham Itzhak o lo que sea no cuando nombraban un bebé en una milada veían la cara del bebé y decían ah este seguramente se tiene que llamar Abraham este Itzhak este Yeromó esto así porque viendo el bebé podían saber su cualidad y su forma de ser y por eso Leme viéndolo a Noach sabía que ese hombre iba a traer paz al mundo iba a traer tranquilidad y seguridad al mundo dijo a este lo llamaremos Noach Noach significa Tarjumim consuelos bondad tranquilidad calma pero el seforno lo ven o badía seforno trae una explicación distinta a este asunto y dice el seforno que lo que pidió Leme cuando nació su hijo el momento que nació cuando lo nombró puso una cabana especial ¿qué cabana puso cuando lo nombró? Oye Dios veo que la gente está tan corrupta veo que la generación está tan degradada la gente está tan mal tan mala conducta por favor Dios por favor que este hijo no salga igual como que todos salga diferente que salga algo especial quiero que salga un Noach quiero que salga algo bueno y ese rezo que hizo el momento de nacimiento de su hijo porque en esa época no había Mila todavía no había Prismila en el momento que lo nombró en el momento que le hizo su nombramiento puso esa cabana por él y pidió por él salió lo que salió de aquí la importancia de pedir y desearle a un niño recién nacido los mejores deseos y bendiciones por eso ¿cuál es la bendición que se le dice en una Mila? uno pide a Dios que este niño pueda entrar a Torah a Mitzvot buenas conductas a su Juppah y que los padres lo puedan ver todas esas bendiciones son muy importantes porque es el momento que nace y cuando uno pide en ese momento aprovecha esa oportunidad para pedirle a Dios porque en esa oportunidad están los portones del cielo abiertos en el momento que nace un bebé o en el momento de su Mila el momento que le hacen el Brit Mila están los portones de los Shamaim abiertos está Elia Buenaví presente hay que aprovechar esas oportunidades para pedir para el niño para pedir por él porque está empezando una vida está empezando un camino y hay muchos que aprovechan la oportunidad y piden también por ellos mismos o por otros enfermos o por otros aprovechan esa oportunidad especial que está en los portones del Shamaim abierto y eso es lo que pasó con Noah que como Noah salió tan bueno como él se salvó de toda la generación el único que se salvó el único que salvo de toda la generación de toda la gente porque su padre en el momento que nació dice el Seforro pidió a Shem y pararse y rezó que este hijo salga algo especial que no esté incluido y que no sea parte de toda la sociedad corrupta que había en esa época ese fue el pedido que hizo tan especial y a Shem se lo concedió se lo dio y salió el hijo como salió de aquí la importancia de los deseos y las ideas de los padres es muy muy importante muy importante yo vi un padre una vez y me dice el padre y le dije que deseas tú de tu hijo mira yo lo que quiero es que mi hijo se case a los 18 años eso era lo que tenía en la cabeza parece que quería ser abuelo rápido pero me di cuenta que era el deseo verdadero del padre el muchacho se casó a los 18 años ¿quién se casa hoy en día a los 18 años? nadie es un caso especial ¿por qué? es un deseo de un padre el deseo de un padre es muy importante ante el Shem y Paraj o de una madre también es muy importante y más en momentos cruciales en momentos especiales por eso siempre le digo a las madres aprovechen los momentos especiales aprovechen un momento de un brimilá de un hijo aprovechen el momento de un brimilá de un nieto aprovechen el momento que prenden las velas de Shabbat son momentos especiales no dejen pasar esos momentos en vano pídan a Hashem y Paraj por sus hijos que salgan buenos que salgan Tadikim que salgan Irat Shamayim que esos tefilotes o rezos no se van en vano ahí están los frutos Noaj dice nuestro Jajamim y dice el Targum de Yoratán Ben Uciel dice que ellos tenían un problema grande que todo lo que hacían hasta la vida de Noaj hasta que nació Noaj todo salía mal los negocios salían mal todo mal y cuando nació Noaj trajo esa suerte al mundo trajo esa bendición al mundo trajo esa calma al mundo dice Rashbam fue gracias a la tefilá que hicieron por él cuando nació eso es la importancia de la tefilá cuando nace un niño y los deseos que la gente da y los rezos de todo el Cajal en un momento tan especial dice así Vajil Emek después que nació Noaj su padre El Emek Ahareo Lidot Noaj Chamesh ve Tishim Shana ve Chamesh meot Shana vayor vanim vanot vivió quinientos noventa y cinco años y tuvo hijos y hijas ¿cuánto fue la vida total del padre de Noaj? vayim kol yeme vayik kol yeme leme 777 777 años 777 años esa fue la vida del padre de Noaj también él que era un tzaddik no vio el diluvio él murió antes del diluvio él falleció antes del diluvio y no lo vio y Akadosh Baruj Hu dijo que estos tzaddikim no quiero que sufran y no merecen ni entrar dentro de una teba porque es un sufrimiento también es un susto no merecen pasar ni ese susto tienen que tener una vida plena y buena y después que fallecieron todos estos Hashem y Baraj mandó lo que tenía que mandar al mundo y ahí dice vayihí Noaj ben Hamesh meochana cuando Noaj tuvo 500 años le nacieron tres hijos vayol es Noaj el Shem el Ham vayafet tres hijos Shem Ham vayafet preguntan nuestros sabios todo el mundo tenía hijos en esa época a los 180 170 150 y Noaj a los 500 años tuvo su primer hijo ¿qué pasó aquí? ¿por qué tan viejo tanto esperó para tener hijos? dice Noajajamim él era un hombre tzadik venía de un padre tzadik y de un abuelo tzadik y tenía miedo ¿miedo de qué? que no pueda educar a los hijos bien en una generación tan difícil tenía miedo sabía sabía que viene algo malo para el mundo y tenía miedo de sus hijos estén en eso malo y esperó 500 años para tener sus hijos miran que tan cuidadoso era pero con todo y todo dice nuestro Noajajamim no tuvo tanto éxito con los hijos es verdad tuvo un hijo que se llama Shem que está de primero aunque no era el mayor el mayor era Yefet pero Shem lo puso de primero ¿por qué? porque nació con el Brit Mila hecho Shem uno de diez mil nace así con el Brit Mila hecho significa que es una persona Tzadik cuando nace con la Mila hecho y ¿quién ha sido así? Shem con la Mila hecho y Yefet salió más o menos bien pero Ham era Tzadik era bien pero muchas de las cosas que vivió y que veía en esa época algo se le pegó que saliendo de la Teba vamos a ver el desastre que hizo la próxima semana pero todo eso ¿por qué? por uno se contagia del ambiente que uno vive es muy difícil uno vivir en un ambiente y estar dentro de una Teba dentro encerrado en un sitio que no reciba ninguna contaminación de ninguna parte es muy difícil por eso no esperó tantos años para tener sus hijos y miren lo que cuenta la Torah lo que sucedió en esa época el hombre se empezó a reproducir empezaron a crecer nacen muchos hijos hijas primos primas sobrinos las familias empezaron a crecer cuando nacen niños nacen también niñas y bueno ¿y qué pasó si nacieron niñas? vieron los ángeles hay quien explica los ángeles y hay quien explica que es la explicación más sencilla de las personas importantes de la generación cada uno que era un líder que era un presidente que era un rey que era algo importante veía a las muchachas que eran buenas y ella agarraba y decía ah yo soy el rey tú vas a ser mi mujer tú también ah y tú y tú también y así tenía cuatro y cinco y diez mujeres y veinte las que sean ¿por qué? porque vieron a las mujeres a las muchachas que eran buenas ¿qué significa que las muchachas eran buenas? ¿qué significa que las muchachas eran buenas? ¿qué es lo que vieron de las muchachas que eran buenas? Vaikula y Mnashim agarraron a las muchachas Mikola y Sherbaharu todo lo que consiguieron explica el Targum a nombre de Yonatán Ben Uciel lo que vieron Hamun Bener Abrevayá vieron los jefes los jueces los presidentes los reyes a las muchachas que eran buenas ¿qué significa que eran buenas? porque las muchachas se pintaban los ojos se pintaban la cara caminaban ¿con qué? con huecos en la ropa para que se le vea el cuerpo para llamar la atención de los hombres y causar el pecado Ben Girú y Pistrá Ben Ar Girú y Lismú para que hayan pecado los hombres y era de esos hombres cayeron en la tentación o sea que todos tenían la culpa las mujeres se vestían de una manera con falta de recato ¿para qué? para causar a los hombres pecar ver cosas que no tienen que ver y hacer acciones que no tienen que hacer y la consecuencia fue que quien cayó en esa tentación ni más ni menos que los líderes los importantes los jueces de la época y cuando los jueces y los líderes caen ¿qué dirá el pueblo? ¿qué hará el pueblo? pues se acabó todo porque no hay justicia como vengan a juzgar a alguien ¿qué le van a decir? mira tú lo que haces señor juez ¿cómo tú agarraste a esa mujer? ¿y cómo tiene esto? ¿y cómo hiciste esto? no, bueno mejor me quedo callado no puedo juzgar como el juez no puede juzgar pues el hombre hace lo que quiera entonces el mundo se hizo un desastre y un desastre dice Nojajamín era tan fuerte tan fuerte que había una ley en el país en cada ciudad había una ley que cada muchacho que se va a casar antes de entrar a la boda tiene que pasar un momentito por la casa del alcalde y después a la boda ¿por qué? bueno yo soy el rey por algo ser el rey segundo el derecho es lo que quiera bueno pero ella está a casar con su novio si va a ir con su novio pero primero que pasa por aquí un momentito ya cuando está vestida de novia y todo antes de ir a la boda tiene que pasar por la casa del alcalde para que vean la corrupción hasta donde llegó y dicen los hajamín ¿qué pasó? que ellos cuando vieron todo eso no fue únicamente causado por el hombre también la mujer empezó con la tentación ¿cómo empezó? vistiéndose una manera que no se tiene que vestir probablemente en nuestra generación hemos caído mucho en estas cosas esto mismo que dice aquí que se pintaba más de la cuenta que caminaban con el cuerpo descubierto lamentablemente lamentablemente vemos mucho de esto en nuestra generación que está cayendo en este tipo de pecados que causó el diluvio ¿y qué es lo que pasa? que uno piensa bueno estaba moderno no ningún moderno eso no es moderno eso es pecado eso es una una cuestión que la gente quiere alimentar quiere alimentar sus ojos y alimentar su pensamiento en cosas incorrectas y indebidas y eso es lo que causa todas estas cuestiones y lamentablemente cuando uno ve una situación así tiene que apartarse tiene que cuidarse tiene que alejarse de ese tipo de situaciones momentos eventos cuidar su vista su pensamiento no caer en este mismo pecado que causó el diluvio de la humanidad y la destrucción de la humanidad nació por estas cosas ¿por qué? porque el hombre no supo controlar su deseo la mujer no supo controlar su recato su teniut y durante siglos y generaciones las mujeres cuidaron su recato sabiendo que eso causó el diluvio sabían que ahí hay cierto límite que no se puede cruzar que hay que respetarlo y esto si causó el diluvio por algo es si causó una destrucción tan grande toda la humanidad porque Dios dice el Talmud odia esas cosas no las puede soportar hay una explicación más allá más allá que dicen que estos Elohim fueron unos ángeles que bajaron a la tierra pero esto fue ya va más allá aplicaciones más profundas y dice que hasta dos ángeles bajaron a la tierra y cometieron aquí desastres es toda una historia larga pero el punto es la bajeza hasta donde llegó la generación en este tipo de temas explica el Midrash Rabab una de las cosas que llegaron a decir en esa época que era que bueno que porque se tienen que gastar nada más hombres con mujeres se pueden casar también hombres con hombres y empezaron a sacar leyes en esa época antes del diluvio que creen que era permitido que creen de malo y más todavía empezaron a hacer una ley después de esa ley de hombres con hombres viene una segunda ley que viene después de eso ¿cuál es la otra ley que viene después de este pecado? viene otra ley que viene que dice que se pueden casar hombres con animales ¿por qué no? entonces se casaba un hombre con una perra y entonces ¿qué? bueno era su pareja la perra y un hombre con una y así empezaron a casarse y así empezaron a casarse y por qué llegaron a una situación que se perdió el moral se perdió el delgérez se deterioró la generación se deterioró la época que se perdió todas las bases de como Dios hizo el mundo Dios hizo el mundo de una manera se tiene que casar un hombre con una mujer y van a nacer niños Dios así hizo al mundo eso es claro porque si se va a casar un hombre con un hombre no van a nacer niños al mundo no puede existir no puede ser así el mundo Dios no hizo así el mundo no es la idea del mundo o se va a juntar un hombre con un perro ¿cómo va a seguir el mundo? ¿qué vamos a terminar? ¿a dónde vamos a llegar? pero Ratotay dice la llamarada en Sanedrín una profecía en Sotá perdón dice la llamada una profecía que en la final de las épocas la humanidad va a volver a caer en eso no era aprender la lección durante muchos años la gente el mundo aprendió la lección aprendió y se cuidó en las épocas después del diluvio casi mil años después del diluvio en todos los países del mundo si uno se casaba así pena de muerte ¿por qué? ¿por qué de dónde sacaron la pena de muerte Songoyim? ¿de dónde lo aprendieron? lo sacaron porque vieron lo que es el diluvio sacaron las conclusiones al sacar las conclusiones aprendieron lo que hay que cuidarse menos una ciudad que no se cuidaron que se llamaba Sedón Bahamora que todos saben decir cómo terminó Sedón Bahamora y la gente aprendió sus conclusiones y se cuidó y por eso uno tiene que tener mucho cuidado ante todo este tipo de cosas cuidar la vista los ojos es la llave de todo dicen los hajamim los ojos de la persona es lo más delicado que tiene el cuerpo y ese primer contacto es a través de los ojos en primer la gente piensa equivocadamente en esta generación piensa la gente que el contacto es únicamente físico contacto es físico no hay otro tipo de contacto pues es un error según nuestros libros sagrados el primer contacto no es el físico el visual el ojo el ojo es el primer contacto entre las personas entre todo cuando tú ves una persona y ves que es una persona buena con la primera vista se hace el primer contacto después viene el contacto con la boca que es hablar después viene el contacto físico pero primer contacto es ojos el ojo es el ojo de la llave de todo por eso dicen nuestros sabios como empezaron a pecar ellos Bairú vené a Elohim venotada ¿qué es Bairú? vieron no hice nada yo nada más vi no hice nada no toqué a nadie nada más lo vi no toqué a nadie no me metí con nadie no hablé con nadie y nada más ¿qué más lo hice? ahí está eso era como decían ellos Bairú vené a Elohim nada más está corriendo ah viendo terminaron como terminaron por eso dicen nuestros sabios lo primero que hay que controlar la vista cuidado con la vista el corazón la Torah ni te advierte mira no hagas otro tipo de pecado no dicen nada más la vista ¿por qué? si controlaste la vista controlaste todo si no controlaste la vista pues no controlaste nada ¿por qué nada? porque lo demás viene solo las consecuencias vienen solas está todo está en qué? en los ojos de la persona y dicen los grandes satequim que todo el poder de la persona está en sus ojos toda la fuerza de la persona está en sus ojos y hace tiempo hablé con un doctor y me dijo que médicamente también se puede ver en el ojo la enfermedad de la persona el que sabe verlo la fuerza del ojo es muy fuerte uno piensa no, el ojo no dice nada vi, no vértice tiene mucha fuerza por eso cuando nosotros sacamos el Sefer Torah ¿qué hacemos? algo que se llama Marea Ketam ¿qué es Marea Ketam? se levanta el Sefer Torah para que la gente lo vea ¿para qué? ¿acaso no conocemos cómo se ve una Torah? ¿para qué tenemos que verla? Zotat Torah ¿para qué verla? ¿para qué? que se gana viendo la Torah ¿qué ayuda a ver la Torah? para ese primer contacto visual si tú viste la Torah suficiente con ver la Torah suficiente y hasta tanto dice el Jajamim que si uno no está en una situación muy buena que no la vea o si una mujer no está en un estado que no la vea la Torah en ese momento ¿por qué? es un contacto para nosotros la vista es un contacto y uno no debe hacer ese contacto cuando no está en el momento adecuado por eso dice nuestro Jajamim la fuerza de la vista es muy poderosa es muy fuerte y aquí te dice todo el problema del diluvio empezó va a ir ¡uh! venea Elohim venota Adán y ese es el problema de la generación nuestra el problema todo está en la vista el poder de la vista señores el que controla su vista el que controla sus ojos controló todo y el que no controló la vista para que sepa no controló nada en la vista está toda la fuerza la llave del éxito de la persona espiritual está en su vista dijo el hijo del Guabasali que le preguntaron una vez ¿cómo él podía decirte cosas que pasan en otro país? ¿cómo lo veía? dijo así el que no ve cosas que otros ven puede ver cosas que nadie ve el que no ve cosas que otros ven puede ver cosas que nadie ve a Kadosh Baruj Hu le da la fuerza de la vista a la persona y uno tiene que saber controlarla tiene que saber tener la vista bien controlada hay personas que andan por la calle y tienen la cabeza dando vueltas para todos los lados como un cebibón de Hanukkah señor quédate quieto quédate quieto la vista tiene que estar recta no puede estar dando vueltas el oso es muy fuerte en la calle donde sea hay que cuidarse bien la fuerza de los ojos y ahí está la Kadoshah de todo todos nuestros tzatzikim llegaron a lo que llegaron gracias a esos niveles de santidad de Kadoshah por eso la Torah nos advierte y nos dice pero estaban a ver muchas personas muchas mujeres todo muy bien cuando empezó la falla vaivru vena elrohim vena otra la vista sigue diciendo el pasuk vayou ve Hashem lo yadon roji baadam leamolam veshagam ubasar vayou yamad mea veesrim shana dijo Hashem ybarach yo veo que el hombre es muy rebelde es muy orgulloso es muy prepotente se cree que él puede hacer todo ¿por qué? porque le di mucha vida le di 900 años de vida casi 1000 años de vida se siente fuerte y cuando el hombre se siente muy fuerte se equivoca mejor doblegarlo un poquito ¿cuánto? de hayu yamad aunque sea su vida 120 años de aquí salió el dicho al mea veesrim shana que Dios dijo que el promedio sea 120 ¿por qué? así mejor así la persona vive mejor pero esta esta perashah nos enseña y nos transmite cuánto es el poder de la vista de la persona cuando uno utiliza su vista para leer Torah para hacer cosas positivas para construir con los ojos esos ojos esos ojos le traen verajá a la persona pero cuando de no ser así lo opuesto esos ojos pueden destruir al ser humano que el Kadosh Verujú nos dé la fuerza nos dé la salud para tener buena vista y usarla para cosas buenas de Torah y que nos dé un año bueno una sana toboa a todo am Israel y refuaje la palabra rabbi obadiah haim obadiah yosef ben Georgia amén adiós